Un tráiler se despista en el sector El Abra Machungo, en la carretera Fernando Belón de Terri. El vehículo estaba cargado de chatarra. El conductor salió ileso. Al promediar las dos de la tarde de ayer se produjo un despiste en el kilómetro 656 de la carretera Fernando Belón de Terri Sur, el mismo que dejó daños materiales. El vehículo remolcador con placa de rodaje B6T782, conducido por la persona de Josué Jaime Zavala Quiñones, transportaba material chatarra hacia la costa. Al parecer la carga no fue bien sujetada, por lo que en una curva cedió, ocasionando el despiste que dejó como resultado daños materiales. Josué Jaime Zavala Quiñones, conductor del vehículo, se llevó el peor susto de su vida, pero felizmente salió ileso. De inmediato fue puesto a disposición de la comisaría del distrito de la banda de Chilcayo para las investigaciones del caso. Ahí están estas imágenes, vemos en qué condiciones ha quedado el vehículo mayor, que estuvo transportando la chatarra, ha ido hacia la parte del cerro, en todo caso, porque si iba hacia el abismo, quizás podría haber tenido otras consecuencias. Pero ahí está este accidente, a tener mucho cuidado a quienes transportan carga pesada, porque de acuerdo a la primera hipótesis, es de que no estuvo bien sujetada la carga, y que eso habría ocasionado este accidente.